Yo le pregunto a la noche si sabe de ti Y me contesta el silencio y me siento morir Nunca te podré extrañar como te extraño hoy Yo nunca pensé querer como te quiero hoy Tú sabes que te quiero porque me haces sufrir Si sabes que no puedo estar lejos de ti Y dicen que los hombres nunca deben llorar No importa lo que pase, nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo soy hombre de verdad Y tengo sentimientos igual a los demás Pero te quiero tanto que, que cuando tú no estás Me siento como un niño con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 cuando queremos Ay, 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 y no nos quiere Ay, 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 es la verdad Ay, 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 con sentimientos Ay, 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 mi corazón Ay, 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 porque nacimos Ay, 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 del amor Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Cuando queremos, cuando queremos y no nos quieren Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Y dicen ya los hombres nunca, 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 nunca deben llorar Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Porque nacimos del amor, también nos duele Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Cuando tú no estás besito como un niño, con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Porque me hacen sufrir, si sabes que no puedo vivir sin ti Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Cuando un amor se va, queda un espacio vacío Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? Yo no sé Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay